¿Qué pasó con el hermano de Butcher? En los últimos capítulos de The Boys pudimos ver cómo Butcher es controlado por mentalista, el cual lo encierra en sus peores recuerdos, y aquí podemos ver cómo fue su adolescencia, nos revelan cómo su padre lo maltrataba a él y a su hermano, tomó la decisión de irse y dejar solo a su hermano que al final no aguantó tanto maltrato y decidió ponerle fin.